Son nuevas y nuevos, no tienen miedo, tocan cacerolas llenos de esperanza. Están aburridos de que unos pocos con tanto deleite se rasquen la panza. Mientras ellos endeudados estudian para ser cesantes, la garganta de pena se les tranca. Los pobres en la cárcel y los ricos, aún más ricos, no se cansan de hacer trampa. La abuela dice, ¿cómo la educación dejó de ser pública? Sí, abuela, ahora es apenas una súplica. Me están embromando, aguirre cerda se revuelca en su tumba, hay que tener patitas para quejarse de la turba. ¿Qué vamos a hacer ahora? No podemos conformarnos y seguir tocando la cacerola. En este país no estamos nada de visita, este país es nuestro, como la tierra de quien la trabaja. ¿Quién es el canalla que reparte esta baraja? Son pocas las cartas y muchos los jugadores. ¿Hasta cuándo con el mismo chamullo? ¿Acaso no tienen orgullo? Se nota que en Chicago no aprendieron valores. Siempre somos nosotros los perdedores. Somos miles ahora, ahora enarbolando la bandera. Chile somos todos y después de este quiebre, juramos por nuestros muertos que nunca más nos pasarán gato por liebre. Tan vehemente que los han de ver. Se pusieron poéticos, hacen versos con mi destitución. Y yo solo cumplo con mi deber. Me acusan de prostitución, no me hagan reír. Más encima quieren nueva constitución. Así no más es. ¿Te pusiste frenético? Tómate un rabotril, que tu pensamiento es profético. Queremos un nuevo pacto, el que siempre debió ser. No el que tu tata impuso a punto de fusil. Y lo queremos ya, en el acto. Así que levanta el poto de tu cuchitril. Te lo digo en buen chileno y con respeto. Ha de ser compacto y bien escueto. No, anota, todos tenemos los mismos deberes y derechos. El agua es de todos, el litio, el cobre y el mar. Nadie se podrá avivar, ni chileno ni chino. ¿Estamos claros? Hay que repartir bien el porcino. Lo mismo con las oportunidades, una a una, por cada hijo de vecino. Y que sean iguales, ni una más grande ni más chica. Así que no se te vaya a ocurrir cagar fuera la basilica. Escribe diez veces, no robarás. ¿Qué importa que sea de las tablas de Moisés? En tu caso, siguen teniendo validez. Y no importa si es Lumpen o tu sobrino a la cárcel con los que juegan cochino. No más violencia de Estado. Esto lo escribió hoy. ¿Cómo pueden dormir sabiendo que hay jóvenes con los ojos reventados, violados de la peor forma dejados, niños heridos y dejados de lado? Escribe diez veces. No se podrá lucrar con la salud. Comprendo, comprendo, comprendo. El pueblo se alzará como un mamut. Pucha que estáis inteligente. A veces pienso que podría ser presidente. Pero cuando te veo más tieso que perro en bote, sentado de nuevo en el mismo asiento, más temprano que tarde, me arrepiento. Así no más compatriota. La alegría igual que la justicia, tarda pero llega. Y se abrieron las grandes alamedas, por donde pasaron un millón doscientos mil chilenos libres. Más vale tarde que nunca. Pero no olviden, de nosotros depende honrar el sueño del presidente Allende. Esto se lo escribí en honor a mi abuela que era comunista. Terminó la transición. Ahora votaremos una nueva constitución. Hecha por ti, por mí. Bueno ya, también por ellos. Ay chiquillos, se me paran los pelos. Sanemos las escaras que dejó este sueño tan largo, del cual la rabia nos despertó con un beso amargo. Amargo es el trago que nos cura, pero creo en la alegría pura de un país con justicia. Cuando vuelva el forastero, en el aeropuerto verá el letrero Chile, país libre de avaricia. Me adoro que te dé mi lugar. No sé qué tipo de adjetivos se pueden decir. Es tremendo lo que escribe. Gracias por dejármelo decir. Son pocas las ocasiones que uno puede hacer esto en televisión. Gracias a ti, Lorena. Y era mi parte. Gracias a ti, porque lo que dice es tremendo. Tú, claro, se lo está describiendo como a esta abuela. Pero qué fuerte cuando uno escucha y me quedaron muchas partes. Pero cuando el texto dice, lo juro por mis muertos, qué lamentable que hoy día, año 2019, cuando estamos viviendo en un periodo de democracia, existen nuevos muertos por los que tenemos que jurar. Me imagino la carga emocional al momento de escribir esto también y el dolor de la lectura que se repite. Sí, es que cuando el presidente dijo, estamos en guerra, yo te juro que me puse a temblar. Yo lo vi en directo, yo estaba en la playa, tratando de escribir la obra y no pude nunca más escribir hasta que escribí esto y ahora sí he vuelto. ¿A temblar por qué te vino la memoria emotiva? Sí, porque vi una guerra civil y empecé a tuitear, o sea, empecé a decir, ¿qué quieren? ¿Están provocando una guerra civil? ¿Quién puede creer? Yo no sé, no voy a acusar quién quemó el metro. Pero, ¿quién quemó el metro? Si hasta los bomberos dicen que no, que tiene que haber sido con cosas que ni siquiera están en el país porque no dejan rastro. Hay cosas demasiado raras. ¿Por qué los supermercados? ¿Tú crees que un saqueador es tan, ahuejona, perdón, tan tonto que va a incendiar un supermercado mientras está saqueando? ¿No? No, y ya vieron que eran heridos de bala. ¿Y sabes por qué es? O por lo menos yo tampoco sabía, pero me lo hicieron. Porque el seguro no cubre saqueos. Sí, solo incendios. Cubre solo incendios. Exactamente. Entonces, ok, hay violencia, hay barricada, pero ¿sabes qué? Si uno tiene la pantalla de televisión, esta es la marcha y esta es la barricada. Es superimportante eso, poder diferenciar, no generalizar, efectivamente. Yo por lo menos en mi caso personal, Nati, no me gusta decir que todos los carabineros son malos, que todos los militares son malos. Tampoco puedo decir que todas las personas que están marchando son delincuentes o saqueadores. Estaba ahí superemocionada con el texto, además de Loren, que llega. Llega muchísimo y te felicito y te agradezco que también lo hayas podido compartir con nosotros hoy día. Obvio que nos emociona, nos hace sentido cada una de las palabras que escribiste, porque yo al menos esto que estamos viviendo en algún minuto lo leí, en algún minuto me lo contaron, pero no me había tocado vivirlo. Y vivirlo desde tan cerca con las cosas que hoy día no enteramos, que podemos ver a través de redes sociales, que uno agradece igual. Uno agradece que exista la tecnología hoy en día, porque tantas cosas que nos han ocultado, tantas cosas que han querido tapar, y que hoy día tenemos la posibilidad de vivirlo, de verlo, emociona. Me emocioné mucho cuando hablaste de la parte de los niños, de las violaciones. Eso no puede pasar más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vulneran nuestros derechos humanos? ¿Hasta cuándo las mujeres no podemos ir tranquilas a una manifestación? Porque nos toman detenidas y nos hacen desnudarnos, nos violan. Eso no puede pasar. Y de verdad me emociono. Bueno, yo hoy día llegué al canal muy emocionada por todo lo que está pasando, porque uno va acumulando cosas, uno lee cosas, uno también comparte cosas. Y por más que yo no quiera compartir la violencia a través de mis redes sociales, las veo, las veo, y veo como mucha gente está sufriendo con todo esto. Y uno también trata de empatizar, y uno también se da cuenta de tantas cosas, ¿no? Y dice, soy tan malagradecida a veces al ego por tonteras, y no me doy cuenta que de verdad hay gente que lo está pasando peor, y mucho peor desde siempre. A pesar que yo no haya nacido en una familia rica, ni millonaria, ni mucho menos, mi mamá es de mucho esfuerzo. Sí, tuve privilegio, gracias a Dios, estuve en un colegio, pude terminar mi carrera, aunque terminé con CAE, pero terminé. Pero sí hay gente que lo está pasando peor, y que a lo largo de la vida lo ha pasado peor. Y que sus generaciones quizás les prometieron que trabajando, sacándose la mugre, iban a triunfar, iban a tener el mismo patrimonio económico. Y eso no ha sido así. No, y hay, disculpa, hay críticas muy ridículas, ¿no? Cuando, yo no soy comunista, ya, pero, 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 claro, o sea, pero a mí me da mucha lata que durante muchísimos años, la historia de Chile no se haya revelado, digamos, no haya sido escrita realmente como fue. O sea, ya lo que Estados Unidos, ya, o sea, eso lo saben ciertos chilenos. Hay gente que vive, que no conoce la Plaza Italia. Y yo creo que, y eso es verdad, eso es real, que no conoce ni la moneda, ni el colegio, se quiera lo ha llevado. No es culpa de esos jóvenes. Esos jóvenes ven que el país está súper, hasta uno. O sea, cuando empezaron a abrir, o sea, a informar, decía, cuando, dijeron los de la AFP, te lo juro por Dios, yo no sabía. Que era hasta los 110, 110 años. Te lo juro que no sabía. O sea, ahí ya va rabia las cosas. Y no podemos volver a tener el miedo. Hay que revisar la historia como fue. No podemos seguir excluyendo a la gente que es del Partido Comunista o de otros lados. Eso no puede ser en Chile.